Quito, a ver, ¿qué le puede pasar, o a ver, qué responsabilidad ante la municipalidad y la comunidad tiene el propietario de un terreno al cual no lo mantiene limpio? Cuando digo limpio, es libre de maleza, de basura, de alemania, de todo tipo de, digamos, de vegetación o malezas que pueda dañar, digamos, al entorno. Nosotros siempre decimos que está en plena vigencia la ordenanza 7461 del año 2020, en el cual se establecía la obligatoriedad que tiene el frentista, es decir, el vecino, de mantener en buenas condiciones de salubridad su inmueble vio, como así también aquellos inmuebles que no se encuentran habitados, y también los parterres. La realidad es que todo eso, el vecino es responsable de mantener en buenas condiciones de higiene y de salubridad, porque como nosotros decimos, nosotros no vivimos aisladamente, vivimos en comunidad, y todos tenemos que ponerse de nuestra parte para que, en conjunto con la municipalidad, poder mantener nuestra ciudad lo más limpia y ordenada posible. Sobre todo en estas épocas en donde tenemos lluvias que hacen que la vegetación crezca más rápidamente, y estamos permanentemente tratando de erradicar la enfermedad producida por los mosquitos aedes aegypti, como es el dengue, el zika, chikungunya, y que es un trabajo sí o sí de manera mancomunada. Nosotros siempre decimos que el municipio no quiere llegar a lo que es la infracción, siempre estamos tratando de generar concientización. Claro. Ingeniera, ¿qué tal? Lisandro la saluda. Quería consultarle, ¿cómo llegan ustedes a un propietario de un terreno que está deshabitado, que está abierto, ni siquiera está cerrado, y que, suponiendo que está cerrado, pero que está con la maleza alta, claramente abandonado, claramente que nunca han llegado? ¿Cómo se llega a esa persona, a ese propietario, y se lo sanciona? Nosotros, como sabemos, ya tenemos identificados todos los baldíos de la ciudad. Baldíos nuevos no surgen, al contrario, se van edificando. El inconveniente que solemos tener es que muchos de los rentistas declaran como domicilio en el cual notificar el mismo baldío. Entonces, sí o sí tenemos que recurrir a otros medios, por ejemplo, el padrón, el reclusar algún otro dato de base de datos que tengamos para tratar de encontrar un domicilio en el cual poder notificar. En aquellos casos en que ya nos resulta imposible buscar otros medios como son los edictos, porque esta ordenanza nos permite también trabajar de esta manera desde el área legal. Claro. En mi barrio, donde hay varios terrenos que tienen dueño, pero que no están habitados, no están ocupados, ni demás, y están abiertos, han crecido mucha maleza, y nos llamó la atención que un mismo grupo de personas que cortando el pasto, cortaron pasto en varios, en dos, tres, cuatro terrenos, así a continuación. ¿La municipalidad está haciendo esto ante esta situación del dengue y demás? La realidad es que siempre la municipalidad trata de intervenir en lo que es los parterres, más que nada para que el vecino tenga un lugar donde circular, pero la realidad es que nosotros podemos ir haciéndolo de manera alternada, pero no podemos hacerlo permanentemente. Y el mantenimiento del baldío es permanentemente, porque como te digo, sobre todo en estas épocas donde constantemente está creciendo la vegetación y lo que atrae al limaño. Claro. Nosotros tenemos que tratar de entender de que no porque la municipalidad se notifica y te hace un acta de infracción lo tenés que limpiar una vez. No, es un hábito, es mantenerlo permanentemente en buenas condiciones por respeto a mi propio vecino, por respeto a mi propia comunidad. Estoy viendo la ordenanza que hace mención a este tema de la limpieza de los baldíos, la ordenanza 7471, y habla de que la multa puede llegar hasta mil litros en Asta Super. Así es. Al valor de la nata estamos hablando de casi un millón de pesos. Así es. Generalmente nosotros, desde lo que es la Secretaría de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Privadas, nos encargamos de todo lo que es la parte administrativa, de la intimación, relevamiento, inspección, y después eso se deriva en nuestro juzgado de falta, quién es el que evalúa de acuerdo a la sanción y a los reiteros en la infracción, porque muchas veces el baldío tiene una infracción, vuelve a tener una infracción, y entonces se va a ir evaluando la gravedad de la falta. Pero, como te digo, nosotros lo que necesitamos es que el vecino comprenda de que no es, me hicieron una multa, la pagué, y después dejo otra vez que mi baldío estén malas condiciones. No, tengo que tomar una multa... Yo creo que si a un vecino, ingeniera, si a un vecino le llega una multa a un millón de pesos, se va a encargar, me parece, le va a salir siempre más barato que por cortar el pasto. Hay muchos vecinos que han tomado conciencia, y hasta el día de hoy permanecen en buenas condiciones de limpieza de sus baldíos. Pero hay otros vecinos que, lamentablemente, la única forma es aplicar las multas lo más rígida posible y tratar de que tomen conciencia. Bien. Acá me están preguntando si hay algún teléfono, algo donde el vecino puede llamar, ¿sí?, y pedir que la municipalidad intervenga y corte la maleza. Como yo te decía, la municipalidad lo que hace es el trabajo de mantenimiento en todo lo que es vía pública. ¿A qué me refiero? Las soletas, playones, los que son los mismos lugares en donde se hace actividad deportiva. Lo que es parte del inmueble, propiamente dicho, sí o sí tiene que limpiar al particular. Nosotros lo que hacemos es intervenir de la parte administrativa y del juzgado de faltas. Pero la municipalidad no puede asumir esa responsabilidad. Para cualquier tipo de consulta, siempre está disponible el 0800, también los medios de la página web. Pero es algo que sí o sí es responsabilidad del particular. Lo que el vecino puede hacer es denunciar y nosotros realizamos... Ah, bueno, el vecino puede denunciar. Porque, por ejemplo, acá me manda un oyente, Cristian, me dice, Diego, hay una vivienda al lado de mi casa que está en sucesión, los cuatro hijos, nadie limpia. Es en el Brance entre Paso y Alberti, en el barrio Maneno Moreno. Brance en el 3000. Pero generalmente cuando hay sucesión, siempre hay un albacea, hay un responsable que hasta que eso se defina, tiene que mantener también todas las propiedades en buenas condiciones. Bueno, ¿y ahí cómo tendría que hacer, por ejemplo, este vecino de esta casa en Brance en el 3000? Se puede dar aviso al 0800-9999-147, que es nuestro centro de atención del vecino, o acercarse o llamar acá a lo que sería Secretaría de Obras Públicas, Dirección de Obras Privadas, en donde nosotros agendamos y ya mandamos la inspección. Lo que sí te puedo comunicar es que prácticamente todos los baldíos de la ciudad ya se encuentran intimados, ya se encuentran muchos de ellos infraccionados. El que actualmente permanece en malas condiciones es porque el vecino no limpia o porque sigue por la vía legal, porque no se ha podido notificar, porque como yo te digo, ponen como domicilio legal o de notificaciones del mismo baldío. Y la pregunta, ¿cuántos baldíos en estas condiciones tienen censado o tienen noticia la municipalidad? Del 100% que tenemos actualmente relevado, nosotros tenemos un porcentaje del 60% de incumplimiento. Pero, ¿cuántos son? ¿Cuántos baldíos son? Son, por decirte... Aproximados, por lo menos, para tener... Y, por ejemplo, uno de los barrios que más baldíos tiene es la floresta. Yo te puedo ir hablando por porcentajes. La floresta tiene un porcentaje de baldíos, como te decía, de prácticamente el 35%. Y en eso, la mayoría de los barrios, a medida que nos vamos yendo del centro, los que son por ahí menos urbanizados, son los que más se presentan. Por ejemplo, el Pucú, lo que sería también San Antonio. Siempre los barrios que por ahí recién se van consolidando y se van urbanizando son los que más baldíos presentan. Bien. Bueno, así que 0800-9999-147. Exacto. Bueno, y me imagino también con esta cantidad de baldíos, ¿cuántos equipos de corte de pasto debería tener la municipalidad para estar todo impecable? Imposible, me parece. Imposible, y más que nada, porque como te digo, la municipalidad lo que tiene que mantener siempre son los espacios públicos. Lo que son de dominio privado, nosotros tenemos que ser responsables y, como te digo, contenerlos en buenas condiciones porque precisamente son propiedades privadas y que hoy por hoy afectan al vecino, sobre todo ahora con ese brote de dengue que estamos teniendo, en donde ya es cuestión de salud. Claro, acá hay una cuestión ya... Y han llegado... La área que es de salud. A ver, ¿han llegado en algún momento a cobrar alguna de estas multas que ustedes pueden llegar a aplicarle a algún...? Sí, se han efectivizado. Por ejemplo, una de las juezas que permanentemente está actuando sobre este tema es la doctora Smith. Ella, por ejemplo, podría darle valores de todo lo que se ha cobrado en esta gestión y de los cuales se han podido tener muy buenos resultados en muchos casos. Bien. Gracias a la camarra por este datito que tiene que ver con estos baldíos que en estos tiempos donde el mosquito está haciendo estragos en la comunidad no hay nada mejor que tratar de mantenernos limpios.